Hola a todos, acá Nicolás Palacios, noticia de último minuto, no quería grabar un video hoy día pero tuve que hacerlo porque pasó algo realmente increíble, les voy a mostrar al tiro la pantalla, voy a ir directo al grano, este video va a ser super corto porque tienes que saber lo que está pasando, que influye a Tesla, ya sabemos que es mi empresa favorita y a la vez las criptomonedas, razón por la cual partió este canal, así que vamos a la pantalla. Vemos que Tesla compró 1.5 billones, con B, es decir, mil millones en Bitcoin y además planea aceptar Bitcoin como medio de pago, anunció el SecFilling que hizo esa compra, ellos tienen que anunciar este tipo de inversiones porque obviamente como nosotros somos accionistas necesitamos saberlo y lo hace a través de este protocolo y sabemos que lleva mucho tiempo los Musk hablando en Twitter, de hecho yo hace muy poco hice un video relacionado a cómo enterarte oportunidades, bueno acá está, ojalá hayas visto el video y lo que acaba de hacer además hizo saltar el valor de Bitcoin de una manera impresionante, entonces anunció que iba a hacerlo, lo tiene y lo va a aceptar como medio pago, lo invito a leer la noticia desde que anunció llegó el precio a 44 mil dólares, es una locura, si escribamos a la página de CoinMarketCap donde podemos ver el precio, mira esta curva que tuvo, crecimiento de 11,87% en las últimas 24 horas, le damos clic y mira, mira esta vela, es realmente impresionante el aumento que tuvo. Entonces esto es una tremenda noticia, también una tremenda noticia para Tesla, porque ahora si se acepta como medio de pago tiene más formas de pagar las personas que quieren comprar y también una tremenda noticia para Bitcoin y Blockchain en general porque que una empresa tan importante como Tesla, que una empresa que es top 7 en el S&P 500, una de las empresas más grandes del mundo, con uno de los CEOs más famosos del mundo, con el hombre más rico del mundo, dándoles este endorsement, es decir como esta aprobación a las criptomonedas, es una tremenda noticia para toda la gente que viene siguiendo e invirtiendo en las criptomonedas y cree en el potencial que realmente tiene, así que una tremenda novedad, cuéntame abajo, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar con Bitcoin ahora? ¿Será sobre una subida y va a corregir? ¿Qué crees que va a pasar con Dogecoin? Elon Musk ha estado hablando mucho de Dogecoin, sin embargo habla de Bitcoin que acepta como medio de pago. ¿Aceptará Dogecoin como medio de pago para comprar los vehículos de Tesla? Déjame en los comentarios qué opinas, ve el video que te recomienda YouTube, la playlist, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!